Mirad, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece esto el día de mi 40 cumpleaños? ¿Qué os parece? Mirad dónde estoy. Esto es de verdad todo, ¿eh? ¿No os penséis? Es un montaje, esto es real. Todo esto es real, o sea, con bebés. Este vídeo os lo dedico para que veáis por qué he elegido celebrar mi 40 cumpleaños aquí. O sea, hay que levantarse, hay que salir de currar a la una y media, para allá al fondo hay otros tantos. Hay que levantarse a la una y media, o sea, hay que salir de currar a la una y media, coger el coche, venir para acá, toda la noche, pitipiti para arriba, pero con luna llena. Y, bueno, recos de estos he visto, pero en directo, a nada. Alguno con algún susto que otro, pero flipante. Y nada, ahora no sé los que he contado ahora, pero habrá unos 40, 50, no lo sé. Bueno, pues nada, este vídeo era para agradeceros todas las felicitaciones que me estéis dando durante el día, me imagino. Y si no, me da igual, pues he pensado en todos vosotros igualmente. Y nada, me voy para León, que hay que ir a currar. Pero más feliz y con una carga de adrenalina que no es normal. Finalizo, pues siendo por su caminito por ahí. Y ahí. Un saludo. Gracias.